Y hoy vamos a hablar de esta cinta norteamericana del 97 llamada U-Turn o como se conoció en España Giro al infierno, producción que corre a cargo del conocido director Oliver Stone y que adapta una novela cuyo escritor realizó también el guión para esta película. Y la cinta está protagonizada por Sean Penn y también tenemos en un rol claramente importante a Jennifer López, que será, digamos, el interés romántico y un personaje clave para el protagonista. Y tenemos también en el plantel de secundarios un reparto de oro. Están Nick Nolte haciendo del malvado marido del personaje de J-Lo, tenemos a Billy Bob Thornton, tenemos a John Boyd, está Joaquin Phoenix, o sea, una película que tiene muy buenos ingredientes de partida, pero que aún así a mí me extrañaba porque nunca fue una película excesivamente conocida de Oliver Stone. Y Oliver Stone, yo es un director que le tengo simpatía y rechazo a partes iguales. O sea, depende un poco con qué producto nos encontremos, pues te podría decir si simpatizo o no. Entonces, bueno, es verdad que en general tiene muchas ideas este señor a nivel personal que me disgustan y claro, esto obviamente a veces esto se plasma en sus películas, pero bueno, las cosas como son. Yo, por tener a una persona en mis antípodas ideológicas, o sea, estamos hablando de un tipo que ha hecho documentales homenajes a Chávez, ¿vale? Que tiene un par de documentales ahí hablando él de colegueo con Fidel Castro. Y entonces, a ver, por mucho que yo vea estas cosas, yo siempre le he respetado como director porque es buen director y si se topa con buenos guiones y él encuentra buenas propuestas, hace buenas películas. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque al margen de lo que yo piense a nivel personal de este señor, sé separar, pues eso, lo personal de lo profesional. ¿Qué pasa? Que esta película, ¿vale? Si es poco conocida, es básicamente porque la ha hecho quien la ha hecho y no hay más. No tienen nada que ver con la calidad per se de la obra. U-Turn es una de esas películas, olvidadas y defenestradas simplemente por estar hechas por un autor específico. Y Oliver Stone en Hollywood, pues es verdad que durante mucho tiempo no ha tenido buena fama. Siempre lo han orillado un poco y es que, bueno, es un director que, pues, tiene estas ideas anti-imperialismo yanqui, anti-Estado de Estados Unidos, ¿no? Y siempre está criticando el país, ¿no? El país donde él prueba lo bueno y lo malo, pero también vive de las mieles del capitalismo y todo. Pero bueno, él obviamente tiene todo el derecho y está en toda libertad para criticar lo que no le guste de su país, ¿no? Entonces ha tenido películas míticas como Platón, pero luego, sin embargo, también cuando le tocan la fibra sensible, entiendo que es un tipo que sabe separar lo político de simplemente el valor nacional. Porque, por ejemplo, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, hizo una película de World Trade Center, aquella con Nicolas Cage y Michael Peña, que a mí me parece una mierda, es una verdadera aberración. Pero bueno, se puso un poco a hacer el panfleto de, ay, pobrecitos nosotros, make America great again, ¿no? Un poco se puso en este rollo. Y, claro, yo entiendo que iba también en el sentido de, mira, la gente de a pie está pagando por mierdas del gobierno, ¿no? Esto es por culpa de Bush, esto es por... Pero, claro, también había un claro componente patriótico, ¿no? Con la banderita y todo este rollo. Entonces, es un poco... Depende cómo lo pilles, ¿eh? Y, aún así, nunca lo han terminado de descrucificar a este hombre. Entonces, U-Turn llegó incluso a llevarse dos razzis, dos razzis aquel año, por lo menos nominaciones, una por guión y otra uno de los actores. O sea, ni puta idea, ¿vale? Ni puta idea del por qué. Bueno, sí. Ni puta idea, no. Claro que tengo puta idea, obviamente, porque hay resquemor contra Oliver Stone. Pero, ya os digo, no os dejéis llevar por todo esto, porque U-Turn es una película muy interesante. No diré tampoco que es una obra maestra, no diré que es un peliculón, ¿vale? La película tiene sus altibajos, hay algunos momentos narrativamente que no son de lo mejor, la película le cuesta un poquito arrancar. Pero, vamos, es una propuesta muy interesante y que, además, tiene un finalazo que te cagas. O sea, es uno de esos finales que es una patada en el estómago, a cara perro, que te cagas. De esas que dices, un señor final. O sea, un final complicado, que normalmente al gran público no le suele gustar, pero que el director dice, esto es lo que le va a la película, también en este caso el escritor de la novela, el guionista, y así tiene que ser. Hay finales que tienen que ser crudos, hay finales que tienen que ser tristes, ¿no? Y este es uno de estos finales especiales, ¿no? Es decir, la película parece que te lleva para un lado y aunque parece que al principio no tienes rumbo ya, cuando la cosa se va encaminando y empiezas a ver qué dirección toma, dices, bueno, esto se pone interesante. Entonces, U-Turn va sobre un tipo, ¿vale? Que es el que interpreta a Sean Penn, que se queda clavado en la carretera debido a un fallo en su coche y llega caminando a un pueblo dejado de la mano de Dios ahí en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Y vamos, uno de estos sitios inhóspitos en medio del desierto, que no tiene prácticamente nada, poquísimos habitantes, la gente del lugar además es muy extraña. Y entonces se topa con la única persona que le llama a él la atención, para bien, que es la que interpreta Jennifer López, ¿no? Con la que sentirá una poderosísima atracción, las arjucias femeninas de la J-Lo, pues están a tope en esta película y entonces la cosa va de que el marido de la J-Lo, que es Nick Nolte, pues va a ordenar que la maten, ¿no? Ordena que maten a su esposa y luego ella le pedirá ayuda a Sean Penn, para lo contrario, es decir, le mata tú a mi marido, vamos a robarle, que el tío tiene dinero, son mafias, y nos vamos de aquí, ¿no? O sea, un Romeo y Julieta sí, pero en plan trágico en el oeste, ¿no? En el sur, ¿no? De la frontera ahí, México-Estados Unidos. Entonces tiene además este componente hispano gringo, ¿no? Hispano yanqui. Y bueno, ya digo, aunque la película parece que no va a ofrecer demasiado, que va a ser un telefilm de sábado por la tarde, la verdad es que va pillando carrerilla, ¿no? Como una bola de nieve que cae por una cuesta, que se va haciendo más grande, más grande, más grande, y al final termina siendo un producto bastante más espectacular de lo que parece en principio. Las interpretaciones están a todo nivel. Esos razzis de mierda, ese razzis de mierda que le quisieron dar a uno de los actores fue para tocar los cojones, porque ya digo, Joaquin Phoenix, John Boyd, o sea, Nick Nolte, Bob Thornton, o sea, no me toquéis los huevos, son secundarios de primerísima línea, actorazos todos ellos. J-Lo también lo hace bastante bien, y eso que no es de mis predilectas como actriz, pero la verdad es que cuando ha tenido a veces papelillos, la verdad es que la chica lo ha hecho muy bien. Y vamos, la química entre él y Penn en esta película me gusta, es diferente a lo habitual, o sea, no es el rollo romántico pasteloso clásico, es algo mucho más instintivo, más decadente, más sombrío, más animal, y además la película no tiene ningún problema en un par de momentos, escenas de sexo medianamente explícitas, que además, como ya sabéis, en Hollywood, en Estados Unidos, pues no son muy bien recibidas por cierta ala conservadurista estúpida que tienen ahí, o sea, ya sabéis que en Estados Unidos tú puedes meter escenas de acciones raudales, gente con las tripas por fuera, sangre y tal, pero hay como enseñes un pezón, hay como enseñes medio culo, y también no digas la palabra fuck porque le ponemos un pitido porque, oh, Dios mío, ¿qué has dicho? ¿no? No blasfemes, ¿no? Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, señor. O sea, estas incoherencias, pero bueno, cada país tiene sus cosas. Entonces, claro, entre que está Oliver Stone, que la trama es de la película bastante oscura, el ambiente es muy deprimente, y estas cositas con la explicitez en algunas escenas, pues claro, se ve que algunos les mosquearon. Y fue en el fondo una película que creo que tuvo más pegada en Europa y en el resto del mercado mundial que en la propia Estados Unidos, ¿no? Algo rarísimo. Y por eso no está muy tenida en cuenta últimamente, pero yo os lo digo, tanto si os gusta como si no Oliver Stone, dadle una oportunidad, es un thriller con toques de tensión y suspense muy buenos, o sea, de verdad, la película a cada rato te va sorprendiendo con giros de guión bastante interesantes, y aunque es una película, ya digo, un poco extraña, que no sabes cómo tomártela al principio, no sabes cómo abordarla, en cuanto te familiarizas con su estilo, entras de lleno en su propuesta, y vamos, yo creo que es de esas buenas películas de Oliver Stone que hay que ver. Además, me gusta muchísimo cómo parece que todo en el poblado tiene una aura como determinista, y de hecho el poblado parece una especie como de purgatorio en la tierra, ¿vale? Y el personaje está atrapado en él y no puede salir, y parece como que tiene que pasar una prueba de fuego, ¿no? Para salir y ver si va al cielo o al infierno, ¿no? No es que la película sea una metáfora de eso, pero tiene alegorías a esta idea, y me gusta muchísimo porque es muy sutil, puedes eliminar la variable de esta posibilidad perfectamente y seguir disfrutando del producto, y vaya, una película que en principio parece que ofrece poquito, pero que es muy interesante, o sea, francamente bien, la recomiendo bastante, por lo menos un 7 como thriller, está bastante guay y es de las que más me ha gustado, de Oliver Stone en su carrera y también de Sean Penn, que hace, bueno, este tío nunca defraudas, un actorazo, y la J-Lo también, mira, que yo nunca pensé que Sean Penn y J-Lo harían pareja y tal y cual, pero el rollete que les meten, que claro, luego también hay intereses personales de cada uno detrás, pues acaba teniendo, acaba teniendo su gracia, definitivamente, yo la recomiendo por eso, muy interesante. Comentar, pequeño comentario en spoilers, ¿vale? Del final, iros, ¿vale? Para no estropearos los acontecimientos de la película, me parece muy interesante la idea de que cuando empieza la película, el personaje de Sean Penn se le jode el coche y se queda atrapado en el pueblo, no puede salir, ¿vale? Un sitio dejado de la mano de Dios, todo parece puesto en su contra para que no pueda encontrar manera de reparar el vehículo o conseguir otro. Claro, también esto en los 90, nada de smartphones ni mierdas, ¿no? O sea, los primeros teléfonos móviles muy sencillitos para llamar, SMS y punto y pelota, ¿no? Y entonces, me gusta mucho como al final esta idea de las traiciones personales, ¿no? Claro, J-Lo, eso de que me gustas, nene, bueno, igual por el interés te quiere Andrés, ¿no? Como hacen tantísimas personas interesadas, ¿no? Pero además tiene este componente de la manipulación femenina, muy interesante, ¿no? Como algunas mujeres saben retorcer, ¿no? Psicológicamente a los hombres y utilizarlos, ¿no? Es decir, ¿para qué necesita una mujer la fuerza bruta para sacarse de en medio a un tío cuando puede ser una experta en manipular a otro hombre y utilizarlo como una marioneta, ¿no? O sea, es un poco esa idea, ¿no? La que está detrás del personaje. Pero claro, luego el propio Champagne, ¿no? Con ese rollo de egoísmo al final. Y me encanta cómo se pega a los tías CO-15 cuando parece que ya lo tiene todo resuelto y muere ahí. O sea, al final, era como que su destino era morir ahí y que... Que nada, que ya tenía su destino marcado desde el momento en que se le paró el coche. Nunca podría escapar, ¿no? Es decir, estaba intentando luchar contra el mismo destino, ¿no? Y parece que eso, que la prueba final matando al otro y con la J-Lo y tal, fuera eso. Una especie como de prueba de fuego. No tanto en un purgatorio de ir al infierno o ir al cielo, sino en si iba a vivir, ¿no? Si hacía las cosas bien o si iba a morir, ¿no? Si iba a sufrir el castigo definitivo por obrar mal, ¿no? Entonces, me gusta. Me gustan estas sutilezas en el fin. Bueno, no me enrollo más. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribid os si no lo habíais hecho, poned ahí vuestros comentarios. Y si queréis apoyar el canal, pedir alguna reseña a vuestro gusto o ver contenido antes que nadie, que se publica a veces hasta con semanas de antelación, pues ya sabéis, tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!